¡Ajá! Pero no, fíjense que... ¡Ajá! ¡Ya no voy! ¡Ajá! ¡Speaking Spanish! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué alegría me da vernos! ¡Sí, sí! Y darles la más social bienvenida a la nombre de Inglés Corporativo a esta nueva videoconferencia. Ok, ¿cómo vamos con la plataforma? ¡Cuéntenme! ¡Ah! ¡Cecilia! ¡Cecilia nos va a contar! ¿En qué número vamos? Vamos por los números de teléfono. ¡Ay, qué bien! Estaba pidiéndole apoyo a Gabriel porque él estaba más adelantado. Ok. Le digo que ahí me he quedado, pero quería saber que era necesario que comentáramos por lo de discusión los números que pide él. ¡Ah, cómo no! ¡Claro que sí! Usted hágalo. Usted, mire, yo le voy a decir. Un poco no, ¿qué es un puntaje o no? Fíjense que el porno de discusión no le da puntaje, pero sí le da aprendizaje porque usted está practicando, ¿verdad? ¡Ah, güey! Entonces, es... Ya ves, es Chile, ya ves. Ok. Me estaba bien aconsejando, muy bien. ¡Muy bien! Nelson, ¿cuánto hemos avanzado ahora? Cuéntenos. ¿Cuánto hemos avanzado ahora? Cuéntenos. Hola. Yo estoy bien ahí comenzando la sesión de números. ¡Ah, muy bien! Ok. Estamos con los números entonces. Hola, escucha. Sí, sí, le escuchamos Nelson. Sí, sí. Con los números, entonces. Sí, con los números. Ahí estoy con los números. Y estaba pensando en lo que decía Cecilia. Quizás no sume puntos ni nada de eso, pero sí suma, por ejemplo, a la experiencia. Exacto. Uno va perdiendo el miedo a hablar, a pronunciar, a escribir. Y a usar la plataforma, ¿verdad? Usar la plataforma, ajá, exactamente. Ok. Bueno, me alegra entonces. Me alegra mucho. José Rafael, ¿cómo le va? Cuéntenos. Hola, Liz. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Este, pues ahí vamos con las... Bueno, estaba ayer con lo del alfabeto, perdón. Estaba repasando y ya hice la segunda prueba del alfabeto ya. Ay, lo felicito. Y el del aletreo. Ok, vamos a ver. José Rafael, ¿cómo se tralla el teléfono? Sí, sí, él, 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 él. P-H-O, ¿verdad? Ok. P-H-O-N-E ¿Sí? Sí, muy bien Carlita López Carlita, ¿estamos por aquí? ¿Será que nos escucha? No tiene el micrófono activado Vamos a ver acá Carlita, Carlita López Hola, hola ¿Qué tal? Hola, Ivonne, bienvenida Okay Carlita, ¿cómo se llama el libro? 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 Estoy perdida Sí, anoche estuvimos practicando ¿Cómo se llama el libro? B-O-O-K No nos escucha bien tal vez, ¿verdad? Veamos entonces Ivonne ¿Estamos por acá, Ivonne? Sí, acabo de venir Muy bien ¿Me escucha? Sí, te escuchamos Sí, sí la escuchamos ¿Cómo se llama el libro? Ok, veamos ¿Cómo se llama el libro? Batch ID 에요 E-E-It B-E-It B-E-E-It Gén tiempo E-It-B A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda por acá? Batch ID. B-I-I-D. B-I-I-D. No, Batch ID. Nelson? Batch. B-A-G-A-E. No, B-A-D. B-A-D-G-E-I-D. Yes, beautiful. Very good. I-I-I-D-G-E-I-D. Yes, yes. B-A-D-G-E-I-D. Very good. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar en este momento. El día de ayer nos estábamos practicando con el abecedario, el deletreo, estuvimos viendo todo eso. Y vamos entonces a continuar. . Can you please tell me what's this letter? K. 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 no, no, no. It's not K. 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 Very good. Okay. What's this letter? S. 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 Yes. Good. What about this one? G. G. Yes. This one? D. E. And here? B. E. What's this letter? D. J. J. Okay. What's this letter? R. What about this one? I. 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 Good. And what? P. E. C. B. Okay. What's this letter? M. M. And this one? F. F. Very good. ¿Pudieron ver el video? Yes. Yes. Okay. Very good. Ya vamos a cantar la canción. No, no es cierto. Okay. Very good. Vamos a ver. Yo me la aprendí. Ah, me parece. Me parece muy bien. Very good. Okay. Vamos ahora con occupations. Let's see here. Let's repeat. An actor. An actor. An actor. An actor. An actor. An artist. An artist. An artist. An artist. An artist. An astronaut. An astronaut. An astronaut. An astronaut. An astronaut. A dentista, a dentista, a doctor, a doctor, a firefighter, a firefighter, a firefighter, a musician, a pilot, a police officer, a police officer, a scientist, a scientist, a singer, a singer, a teacher, a vet, 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 ¿cómo pronunciamos a pilot? No escuché, perdón. How do you spell pilot? It's a I-P-A-L-O-T. ¿Again? No, no sé, me perdí, lo siento. No, 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 hagámoslo, hagámoslo. Vamos a ver, solamente pilot, empezamos. P-I-I-O-L-O-T. Very good, Yvonne, yes, very good, very good. Let me see, Guillermo, how do you spell athlete? It's A-T-H-L-E-T-E. Yes, very good, very good. That's athlete. Gilberto Ramos, how do you spell artist? Artists, A-R-B-I-S-T. Beautiful, yes, very good, very good. Ok, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Miren, ya tomaron la captura de pantalla, ¿verdad? Ya tomaron la fotito. Ok, let's do it. Ok, ya, let's do it. ¿Ready? Yes. No, 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 no. No, 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 no. Ok. No, no sé cómo. Gilberto, ¿está en computadora usted? Sí. Ok, entonces con su teléfono, tome una fotito nada más. Y así la va a poder usar desde su teléfono. Ok, listo. ¿Listo? Ahí. Vamos a ver. Ahí ven en WhatsApp por lo que no pueden. Ay, thank you very much, Gabriel. Excelente. Gracias, Gabriel. Gracias. Sí, estamos. Ok, very good. ¿Estamos bien, entonces? Yes? Yes. I'm ready. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? It's 12. It's 12. It's 11. Practice, yes. Practice. T-shirt. A mí no me ha agregado. T-shirt. ¿Qué pasó? ¿A quién no he agregado? A mí no me ha agregado. ¿A quién? Carlita López. ¿A Carlita López? ¿A quién no he agregado? A mí no me ha agregado. Sí. Es. A mí, a mí, a mí. ¿Cuál es su nombre? Carla López. Carla López, ¿verdad? Carla López, no le inscribo. ¿Cómo no? Pero usted ya tiene, es que mire, aquí cada uno, usted le da click al link del grupo de WhatsApp y automáticamente a usted. Lo agrega. Exacto. Sí, eso. Ah, ok. Es tecnología. Eso no lo he hecho. Ok. Bueno. Me abruma la tecnología. Sí. Qué padre. Ok. Bueno, vamos entonces. Voy a enviar a las breakout rooms, ¿verdad? Para que practiquen. Ok. Primero las ocupaciones que acabamos de estar practicando. Y luego, pues ya saben, ¿verdad? How do you spell Ricardo? How do you spell Mario? How do you spell Marina? How do you spell Melina? Todos los nombres que ustedes quieran usar. ¿Veisme, Alessia? ¿Veispe? Ok, yes. They did. They did. Los voy a andar visitando y dentro de un momento yo los traigo de nuevo al aula porque tenemos que ir avanzando. Esta es la vamos a concluir sección 1 y vamos a iniciar sección 1. Ok, let's go. Please, click on join. I sent you the invitations. Click on join. Gabi presenta, traeme el cargador. Ok. 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 Please click on join. Click on join. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yes. Carlita, Vladimir, Sandrita. Ok. Gloria, please click on join. Let me see here. Very good. Sandra, please click on join. Ok. Sandra, ¿qué pasó, Sandra? Sandra, ¿me confirma, por favor, si recibió la invitación? La siguiente palabra. Ajá, cuando con un misa es con vocales y cuando con un misa es con vocales. Pero más que todo por el sonido, porque unas vocales que suenan a consonantes, más que todo en la U. Ok. Vamos a ver, Sandy. Sí. ¿Cómo se llamas astronauta? Astronauta. It's I-S-T-R-O-N-A-U-T. Ajá. Solo que al inicio era A. A. Yo lo pensé. Ajá. I-S-E. Ajá, sí, me confundí. Ajá, no, pero lo demás estuvo calidad. Vamos a ver, Vladimir. Ok. How do you spell, how do you spell, how do you spell fighter, fighter? Fire, fighter. It's F-I-R-O-N-A-U-E. A-S-B-R-O-N-A-U-E. Ajá. Hoy Lidia pregunte. Ahorita. I do, ¿cómo es? How do you spell? Do you spell. Escribe S-P-E-L-L. Ad, athlete. Sí. 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 Y EI, es, tampoco la S. Es. Es. Sí. Ok. A-A-T-I-E-S-T. Así. La I se pronuncia I. I. Ajá. I-S-T. Repeat, Gloria. I, N, A, S, no. No. Es artist. Ajá. Sería la A, A, N. No, R, la R. R. Ah, ¿en qué me quedó el cursor ahí? Ah, pues, igual lo tengo así en la captura, ¿verdad? Sí, ajá, sería L, F, I, R, I, no, la I es I. Ay, perdón, vale. F, A, F, I, G, A, E, R. H, R. H. Esa es T, ¿verdad? Sí, sí. Es T, ok. Sí, sí. Iván, ¿cómo se llama a un músico? Musician, M, U, S, I, C, A, M, Musician. Eso. F, A, I, R, I. No, no, I, R, R, F, I, G, H, E, E, R. R. Correcto. Police officer. Police officer. P, O, L, I, C, E, O, F, F, I, I, D, E, R. T, E, E, M, T, I, S, T. R. Very good. Very good. How do you spell? Fire fighter. Fire fighter. Very good. Yes, yes. Fire fighter. Yes, fire fighter. It is F, I, R, E, F, I, H, E, R. It's a correct? Good. Yes, it's good. Ok. Me lo llevo al aula. Oyen, me lo llevo. Uy. Ok, very good. Beautiful practice. Yes, you were practicing a lot. Yes. Nice. Cortito, ¿verdad? Poquito, pero bueno, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Ok. ¿Qué sigue después del alfabeto y las ocupaciones? ¿Quién me cuenta? Yes. ¿Quién es el número de teléfonos? ¿El número de teléfonos? ¿El número de teléfonos? ¿Está conmigo una pregunta? Ok. ¿El número de teléfonos? Ok. ¿Talita, Talita? Hola. Bárbara. ¿El número de teléfonos? ¿Quién creería, vea? Pero antes del verbo to be, mire, tenemos los números todavía. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el alfabeto. Let's repeat. One. Two. Two. Three. La lengua en medio de los diez. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. 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 Seven. 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 Eight. 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 Nine. Ten. Nine. Nine. Ten. Nine. Me dejaron, ¿verdad? Ok. Hagámoslo juntos. Después de la coach, después de la coach. Hagámoslo juntos. One, two, three. One, two, three, four, five, eight, six, five, eight, nine, ten. Ok, muy bien. Vamos a ver, vamos a aprenderlos ahora. What's this number? Eight. What's this number? Four. Here? Six. This one? Ten. Ten. Here? Two. Two. Good. What do we have here? Four. Four. What's this? Five. Five. What's this? Five. One. 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 And this one? Seven. Seven. And this one? Six. Seven. Very good. Six. Ok. Vamos a ver. Mira lo que tenemos acá. What's this number? Eight. What's this number? Four. 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 And this one? One. One. What's this number? Ten. Ten. This number? Five. Five. What's this number? Six. Six. And this number? Seven. What's this? Two. Ok. Very good. Let me see. Cecilia. What's this number, Cecilia? Three. How do you spell three? T-R-A-R-T-H-R-T-E. Yes. Very good. Very good. Ok. Wilson. Wilson, are you there? What's this number, Wilson? Five. Ok. How do you spell five? F-A-R-E-R-T-H-R-E. i okay very good uh let me see jose rafael what's this number i this is to eat is six six how do you spell six okay jose rafael how do you spell six s e s i s i s i o right okay very good what's this number seven seven how do you spell seven seven yes very good nydia what's this number nine nine how do you spell nine n i m e e e very good yes very good nelson nelson what's the number four four how do you spell forward f o u r r beautiful yes very good sandrita what's this number sandrita excuse me what's this number um two s t w o yes very good very good muy bien no es que ustedes expertos en números ok very good vamos a continuar entonces ustedes se acuerdan que ayer les pedí que tuvieran una paginita y una miscaron la p la pina con ustedes ok we are going to play a bingo in this moment ok ok vamos a ver necesito por favor necesito por favor no tengo eso ok vamos a ver acá mire este es el bingo board ok necesito que dibuje este este cuadradito en su cuadradito en su cuadradito en su cuadradito ¿ya la tenemos? no no? ok no? ok yes es que se me va a pasar una servilleta una pantalla en negro hi carla are you ready? ready? yes oh yeah ok ok vamos a ver fíjese bien ahora ya que usted tiene este dibujito ya tiene su cuadro usted yo le voy a enseñar el mío pero no me lo vaya a copiar oye usted es el suyo acá está el mío mire ese yo voy a yo escogí entre los diez números escogí nueve números y los ubique en las casillas que yo quito pero ustedes lo hacen en las casillas que ustedes quieren los números que quieren ¿verdad? porque la idea es que no repitamos los números escogí nueve ok ¿estamos bien así? sí ya hicieron el suyo ¿ya hicieron el suyo? terminando ok 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 ready 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 yes Alejandro me pasaron el cuaderno y la pistola repite ok repite ok ok ready 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 vale vamos a ver cada uno tiene su número ¿verdad? en el orden que deseen no me vayan a copiar el mismo ok ok vamos a ver entonces ¿cuál es la dinámica que vamos a seguir? yo le voy a ir diciendo un número usted no lo repite para que no nos vayamos a confundir entonces si yo le digo por ejemplo 10 usted marca el número 10 y usted lo tiene ¿verdad? si no lo tiene no hace nada espera ok luego sigo yo number one no hagamos truca ok si usted tiene el número uno usted lo marca ¿verdad? ajá si no lo tiene no hace nada y no dice nada usted espera hasta que salgan los que usted tiene ahora la idea es que usted complete la línea completa por ejemplo que usted tenemos tres sentidos mire vamos a aprender más vocabulario si usted la completa así como está esta flechita aquí es vertical ok ok you go and you do it vertical like this vertical vertical or you can do it horizontal 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 ok or if you complete it like this diagonal ok diagonal 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 ok entonces si usted la completa usted dice bingo y lo que va a hacer es que nos va a mostrar su bingo en la cámara para que veamos si es cierto ok yo lo hice en peor ok déjeme entender tenemos si yo en la mano lo he hecho como a ver permita permita de bonar horizontal vertical cualquiera de las tres podemos completar así es Gabriel así es Gabriel y al completar vamos a decir bingo yes entonces bingo bingo ok let's let's do it vamos a ver no lo repita para que no confundamos a los demás ok number number ten ten yes number eight number four bingo no ok ok number one oh tap it please number one number three hijo de pudo me fui bingo bingo who has the bingo quien es bingo bingo number okay ok vamos a ver bingo quiero ver la cámara quiero ver quien dijo bingo quien dijo bingo bingo quien da más quien da más Gilberto 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 Santa Rosa ok very good Gilberto yeah applause for you very good wow quien matijo bingo quien matijo bingo mi teacher quien no lo veo ehm Gabriel 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 you have a bingo son son no se ve no se mira no se ve son 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 lo mando whatsapp ok 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 let's continue let's continue number six number six ok bingo bingo quien tiene bingo oh my god yo otra vez y quien más yo y bun carlita no y bun ok si espérenme aquí está oh great no 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 mira si se ve si se ve si se ve si se ve ay los felicito muy bien ok bueno señores con esto estamos terminando sección uno ahora nos vamos a sección dos vamos a iniciar sección dos a ver cuál es el primer tema de la sección dos quien me dice lo que lo que tenemos en los bolsones and this oh my god yeah what's in her bag right yes the book eraser paint very good cell phone tabularity here vamos a ver empezamos muy bien vamos acá key 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 cell phone cell phone cell phone cell phone cell phone glasses 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 les recuerdo que clases siempre es plural porque tenemos a glasses siempre a glass ok igual que pants siempre plural hay dos piernas verdad one two glasses pants ok let's continue here wallet 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 glasses 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 and this one cell phone cell phone very good cell phone and this one pen pencil pen pen very good and this one bag bag yes very good ok how do you spell wallet w a l l e t very good how do you spell glasses g l l e s e s e s very good g l a s s e s how do you spell bag how do you spell cell phone c e a s oh my god yeah very good ok very good vamos a continuar fíjese bien mire todo lo que anda anda esta persona en la cartera esa es la unidad what's in her bag ok carlita make up carlita make up de mujer de mujer mi cartera habla tu cartera una roja cartera perfume let's repeat perfume perfume ok perfume perfume lipstick 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 makeup 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 kit makeup kit makeup kit makeup kit makeup kit kit makeup kit makeup kit sunglasses 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 right plural sunglasses sunglasses Nah, muy bien, ok. Bien, ok, tissues. Tissues, no me oye nadie, los niños. Esos son como los clínicos, ¿verdad? Tissues, OK. Earbuds. Earbuds son estos, ¿verdad? a los pequeños. Los grandes son headsets. Estos son earbuds. Y esos son los que hayan en la cartera, ¿verdad? No los grandotes. Ok. Mobile phone. Otro nombre para el teléfono celular. ¿Cómo es? Mobile phone. Very good. Bye, okay. Yes, good. Okay. Gum. Like tridents, clorets, right? Gum. Okay. Wallet. Okay. Wallet. Okay, wallet. Care bands. Care bands. Care bands. Care bands. Care pins. Care pins. Care pins. Okay. Then credit cards. Credit cards. Credit cards. Okay. Y luego tenemos acá, mire, cash. 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 El nombre de estos son billetes, son bills. Ese es el nombre del billete. Pero nosotros lo decimos cuando lo andamos en la cartera, digamos, que anda usted efectivo, ¿verdad? Cash. 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 Cash.prechen. Es lo mismo acá. Usted anda a lo que nosotros le decimos acá el suelto, ¿verdad? Change. 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 Porque el nombre de las moneditas es coin. Change. 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 Okay. Very good. Change. Okay. Gilberto, how do you spell ear buds? Ear buds. Ear buds. Ear buds. Ear buds. aquí D-A-R-B-U-D-S Yes, very good, very good Ok, let me see here Cecilia, how do you spell Cecilia? C-H-A-N-D-E Yes, very good Ok, no, no hay I aquí Did it? C-A-N-D-E D-A-N-D-E D-A-N-D-E Very good, yes, very good Sandrita, how do you spell Min? Min M-I-I-N-D-E Min 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 Okay, no nos escucha Min Carlita Bautista, how do you spell ¿Cómo se dice? Minta. Minta. ¿Se lleva ese? Mints. Mints. Yes, how do you spell Mints? Mints. Mints. M. 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 I. M. M. D. Oh, very good. Ok. Mints. Excelente. Excelente, yes. Ya tenemos la imagen, ¿verdad? No. Yes. Yes. Yeah. Yeah, ready. Very good. Ok, ¿me lo llevo a practicar entonces? No. Let's go to the breakout rooms. Ya saben lo que van a hacer, ¿verdad? Vamos a aprender el nuevo vocabulario. Ok, los mismos grupos. Please click on join, please. Click on join. Join. Le damos acá. Please click on join. Very good. Thank you very much. Very good. Yeah, click on join. Click on join. Ok, please click on join. Marvin, Gilberto, Sandrita, Yanira. Yannira. Yanira. Yanira, Sandra. Yanira. Yanira. Dígame, Sandra, dígame. Sandra levantó la mano. A ver, dígame. No, no escucho. ¿No nos escucha? No. Ok, ¿está usted en la computadora o está en el celular? No, no, en la computadora. Ok, no, entonces en la computadora. Ok, ahorita lo escucho. Ok, ahorita. Sí, lo escucho. Bueno, entonces tendría que... Me escucha usted a mí, me escucha usted a mí. Sí, la escucho perfectamente. Ok. ¿Tiene usted, tiene usted, ajá, tiene ahí la invitación para que se mueva al grupo a trabajar con los compañeros? Ah, ok, voy a ver, entrar. No, no, no me sale. Vamos a ver. ¿Sí la tiene? Sí. Ok. Ingrese, por favor. Ok. No, ok, se la vuelvo a enviar ahorita, en este momento. Ya, ahorita. Tiene que aparecerle. Sólo me aparece Sandra Miranda y ayer sí me aparecía y ayer no me aparece. Tendría que aparecerle. Carlita, ¿qué pasó, Carlita? Ok. No le aparece. Yanira, ¿usted no se escucha? No, no. Dígame. Yanira, ¿usted no se escucha? ¿Sabes qué, Sandra? Voy a entrar a una de las aulas y le voy a pedir a un compañero que venga a esta aula acá para que practique con usted. Bueno, fue por favor. Un segundito, por favor. Sí, denme. Gracias, gracias, Tisha. Ok. Tenme un segundito. P-H-O-N-E Ok. Yvonne, ¿cómo se llama Wallet? ¿Cómo se llama Wallet? Ok. W-A-L-L-E-P Ok. ¿Poder? Ok. Necesito un voluntario. Necesito un voluntario porque tengo una persona en el aula principal que no puede ingresar a los grupos. Entonces necesito que alguien se vaya para allá para practicar con ella. ¿Quién me ayuda? ¿Quién sea, Tisha? Ok. Usted nos dice. José Rafael dijo que él se va. Le agradezco. Ok. Ok. José Rafael, usted. ¿Quién pregunta? Y vos, Carla, no te salís más. Sí, por favor. ¿Y vos? Ok. Vale, Rafael se salió. Ok. Yo pregunto. Ok. Sí. Estamos, está Wilson y Carla, ¿verdad? Es que yo tengo problemas para aprender menos nombres. Ok. Ok. ¿Cómo se llama? ¿Gum? ¿Gum? ¿Qué es lo que están deletreando? ¿Qué es lo que están deletreando? ¿Cómo se llama? Gum. Ah, gum. Sí. Gum. Good. ¿Cómo? En la G no, no me recuerdo cómo se llama. G. 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 U. No. G-U. Good. G-U-M. Yes. Good. Yes. How do you spell sunglass? Guillermo. Do you spell ¿Cómo se pronuncia? Tissue. 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 Ahí está la pisa. Tissue. Tissue. I-S-S-U-E-I. Es que la S se mueve con un poco. No, pero esa es E-S. E-S. Yeah. Good. Okay. Do you spell? How do you spell? How do you spell make a hip? Okay. M-A-K-I-I. Uh-uh. No. I-S-U-E-I. O-P-U-P-U-P-K-I-I-D. Okay. Good. How do you spell? Me faltaba. Wallet. Ah. W-A-L-I-T. E-T. E-T. Tengo que practicar. Sí. Practiquemos, practiquemos. Do you este... Ya lo dijimos todo, pero... No, los audífonos. Ah, no. Ear-bo. 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 No, no, no. Ear-bo. Empieza con I. E-A-I. E-I. E-I. No, 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 no. Lo siento. E-A. E-A. E-A-R-B-U-D-A-R-S. Yes. Hoy pregúntame usted. How do you spell... Che... 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 ¿Cómo es? Las monedas? Change. Change. C-H-I-N-E-I. I-E-I. E-I. E-I-N-E-I. Yes, very good. Okay. Me lo llevo al aula. Me lo llevo, me lo llevo. Okay. E-I. Mobile phone. Mobile phone. Good. Muy bien. Thank you, Rafael. Muy bien. Practicaron, ¿verdad, Sandrita? Sí. Thank you. Okay, very good. Ay, beautiful practice. You were practicing a lot. Me alegra mucho, de verdad, que estén practicando mucho. Que estén emocionados. Con la misma alegría, quiero que sigan avanzando en la plataforma, porque eso es muy importante. No, no podemos quedar. Mire, ya estamos, ya estamos en los primeros contenidos de la sección 2. El día de mañana no tenemos videoconferencia. Regresamos el día lunes. Quiere decir que viernes, sábado o domingo, ustedes van a pasar felices practicando inglés. ¿Verdad? Y el día lunes que yo les pregunte, ¿cómo me les ha ido con la plataforma? Me van a decir, Tícho, ya vamos con la sección 3. Yes. Muy bien. Bueno, para el día lunes, necesito que ya hayan concluido la sección 1 completa. Y que ya es bien, por lo menos, por lo menos, a la mitad de la sección 2. Por lo menos. Pero si se termina y avanza hasta la 3, siga. Yo no lo detengo. Ok. Ok. Thank you. Ok. Así es que, por favor, avanzamos en la plataforma. Eso es muy importante. Y si hay algún ejercicio en el que quieran que lo hagamos juntos, para eso estamos aquí. O sea, anote el número y nos vamos para la plataforma todos juntos y lo hacemos juntos. ¿Ok? Ok. Muy bien. Excelente. Ok. Excelente. Thank you very much. A nombre de los corporativos les doy la gracia. Por su puntual asistencia y por su participación activa. Y los espero el día lunes en la videoconferencia. Pero los espero a cualquier momento en el WhatsApp también. ¿Verdad? Estamos ahí atentos. Ok. Bye-bye. Thank you very much. Have a good night. Thank you. Bye-bye. Work on the platform. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.